El Ministerio de Educación Pública llevará a cabo del 19 al 30 de octubre la octava entrega de alimentos a los diferentes centros educativos. En el caso, las instituciones ubicadas en Pérez Celedón Grande de Terra Baicotos se entregan esta semana. La fecha de la misma será coordinada por cada centro educativo. La Junta de Educación Administrativa, en conjunto con la dirección del centro educativo, debe organizar la logística de entrega relacionada con la comunicación a familias o personas encargadas, el horario y día de entrega. Asimismo, la forma de entrega de los productos para no comprometer la inocuidad de estos. Además del cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud para mitigar la expansión del COVID-19 y aplicar las medidas como guardar la distancia de 1.8 metros de la otra persona, usar mascarillas y lavado de manos. La entrega de alimentos continuará hasta el 23 de diciembre, que concluye el curso lectivo.